Buenos días, Enrique y Jennifer. Estamos aquí en el terminal de Hierbateros y como es de imaginar, por fiestas patrias siempre suben los pasajes. Hay muchas personas que están queriendo viajar precisamente hacia la carretera central y los pasajes están elevados. Están 50, 45 soles y muchos de ellos pues están pensándolos si van a viajar o no. Vamos a conversar acá con los pasajeros. Señor, buenos días. Muy caro el pasaje. Demasiado, exageran con el pasaje porque lo normal debe estar 10, 15 soles, pero 50 soles, imagínate. Y el que tiene familia, ¿cómo puede viajar? Se abuso totalmente. ¿De todas maneras va a tomar un buzo o lo está pensando? Lo estoy pensando, lo estoy pensando, sí. Es que es demasiado, muy abuso ya es. Ayer estaba a 40 soles, ¿verdad? La verdad, sí, me han dicho que estaba a 40, pero hoy día es demasiado, 50 soles. Demasiado, 50 soles. Ya, bien. Bueno, como hemos indicado, hay personas que están pensando, sí, y tomar los buses acá. Bueno, vamos a conversar con el señor. Buenos días. Usted también esperando tomar un bus para la carretera central. Sí, pues para Ciudad Huancayo. El problema es que el pasaje es demasiado caro. Acá no hay control. Debería haber control, mira, 50 soles. No hay un pasaje estable. Nadie dice nada. Los autoridades no se preocupan porque está bien que sea fiesta patria, ¿no? Pero exagerando, pasaje normal 15 a 20 soles de Huancayo. Normal está 10, 15 soles a veces el pasaje. Sí, exacto. Pero mira, ahora usted cómo ve. ¿Usted va solo con su familia? No, con toda familia. Mira, somos cinco familias. Imagínate cuánto, a 50 soles. ¿Va a tomar el bus? Voy a esperar a que lo que pasa más luego. ¿Y si sube? ¿Ya se quedaría usted? Sí, hay que verlo porque es demasiado caro, sí. Bien, sí. Lo que podemos observar acá, Jennifer Enrique, es que hay pocos buses interprovinciales para salir hacia Huancayo y Jauja. Y precisamente, pues, el día de ayer se ha estado viendo que el pasaje estaba a 40 soles, estaba a 30, pero hoy ya, bueno, amaneció con estos precios elevados. Vemos personal acá de la Superintendencia Nacional de Tránsito que están verificando, bueno, algunos detalles, viendo que cumplan algunos, digamos, las reglas de estos buses. Y hay pasajeros que, bueno, ya están pagando sus 50 soles e ingresando a los buses y se dirigen, pues, a pasar estas fiestas patrias. Pero hay muchas personas que están caminando por acá, viendo precios. Acá la señora, estamos viendo que está dando vueltas. Señora, buenos días. ¿Usted? ¿Para dónde se dirige? Yo voy a Huancayo y mira, pasa que está bien caro. Vemos que está buscando, viendo qué buses tiene menos precios para poder ingresar. Todos están iguales. Todos están iguales. Deben subir 10 soles más, pero ahorita son tripliados. ¿Cómo es eso? No hay control. ¿Desde qué hora? Usted ha venido muy temprano. Yo venía a las 5 de la mañana, pero igual está. Pero no, igual. Hay pocos buses también. Sí, pocos. Atrás están escondidos. Cuando va a subir, va a salir recién. ¿Para que cobren más? Sí. ¿Siempre está así o se viene? Sí, así está. Las fiestas patrias son así. Pero no hay control. No lo controlan nadie. Lo que quieren. Hay de repente usted a la SUTRAN a hablar, de repente. Lo que quieren cobran acá. Muy bien. Hay un malestar acá. El precio está 10 soles, 15 soles. Hay un malestar acá, Jennifer Enrique Delas. Los pasajeros que se van hacia Huancayo, Jauja, por los elevados precios. Y bueno, siempre pasa esto por fiestas patrias. Y bueno, señora, buenos días. ¿Para dónde va usted? Huancayo. ¿Y el pasaje es exageradamente caro? Sí, claro, está. Debe estar menos que no. Pero igual usted va a tomar, tiene urgencia de viajar. ¿Va a tomar el bus? Sí, pues. Tengo una urgencia, si no, no puedo ir. Bien. Ahí está Jennifer Enrique. Lo que se ve está en el terminal de Hierbateros. Como se observa, vemos pocos buses acá, pero algunos pasajeros han indicado que los buses están en otro lado. Y poco a poco vienen y cada uno siempre elevando sus precios. Bien, esta es la información desde el terminal de Hierbateros. Jennifer Enrique con ustedes en Estudios.